¡Muy buenas y bienvenidos a Vida Planeta! Yo soy Debbie y hoy vamos a hablar sobre la chamadurea. Su nombre científico es chamadurea elegant, que en latín significa elegante regalo sobre el terreno. Su nombre común suele ser chamadurea o también es conocido como palmero de interior. Se pertenece a la familia de las Arecasia, es decir, es hermana de la Areca y la Kentia, por eso se le parece tanto. Y su origen es México y Guatemala. Estas plantas son de crecimiento muy lento y pueden alcanzar hasta el metro, metro veinte en México y en otros países, como aquí en España, puede alcanzar más o menos los 800 centímetros. Es una planta, junto con el Staticilium y el Anturium, purificante, que quiere decir que según los estudios de la NASA, suertan más oxígeno que cualquier otra planta común. Esta planta florece cada dos años, realmente le salen más florecitas pequeñas y luego le sale un frutito chiquitito, que es el que se cae, tiene forma de cocito. Y luego se cae y vuelven a salir, ¿vale? Pero siempre las florecitas cada dos años. Es bastante resistente y suele aguantar temperaturas entre 5 y 7 grados, aunque su temperatura ideal es de 17 a 23 grados. Los cuidados son muy fáciles, simplemente me lo tiene que dar el sol directo. Esta planta sí que es cierto que se le da igual si tiene mucha claridad o poca, por eso digo que es bastante resistente. Pero en cuestión de luz, le daría igual siempre que no nos dé el sol directo. El riego es moderado, siempre hay que dejar secar totalmente la tierra antes de volver a echar agua. O en casa de la coquedama ya sabemos que es cuando nos deja de pesar totalmente. Necesita un sustrato de turba que esté bastante sueltocito, sobre todo se puede echar fila de coco para que mantenga la humedad. Es el resultado que esté suelto. Normalmente están acostumbrados a climas húmedos, con lo cual necesitan un poco de humedad. Si le faltase humedad, se les pondrían las puntitas marrones, les pulverizaríamos de vez en cuando, por lo menos una o dos veces en semana. Las plagas que le suelen afectar a la zona de areia son sobre todo por falta de humedad. La araña roja y la cochinilla, o por exceso de humedad. El hongo que normalmente se pone en el cuello y las partes, o la pobredumbre. Bueno, yo creo que os he contado todo sobre la zona de areia. Si me he dejado algo, ya sabéis que podéis dejarlo en comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartirlo y si no lo estáis, suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!